hola 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 muy buenos días queridos latinos a la turca como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno por aquí en este día va a ser no sé si el producto sea largo el vídeo muy muy largo hola hola cómo están amigos está en colombia está por aquí de desayuno un sándwich y ahora voy a hacer una bueno ahora voy a hacer unas arepas con esta masa que venden ya precocida en la marca ustedes vieron cuando yo la compré en la donde venden queso pues en la quesera aquí dicen quesera y pues voy a hacer arepitas bueno vamos a coger como pegajosa bueno y ahí ya quedó moldeada la arepa la arepa va listo ahora a la paila bueno así estamos de la y por aquí voy a comiendo arepita y no más con un cafecito negro no más este es mi desayuno de hoy y de todos estos días creo aquí asándole la arepita a mi mamá también por aquí yo ya terminé de desayunar mi mamá apenas va a comer la arepita de ella y a ver qué les digo ya hoy tengo muchas cosas que hacer porque voy a hacer una reunión con mis amigos bueno yo no la voy a hacer mi mamá la que me la está haciendo entonces vamos yo voy a preparar quisir porque quiero darles a probar algo de la comida turca de lo que he aprendido para eso traje el bulgur y mi mamá va a hacer unas bolitas de lentejas cierto lentejas vamos a hacer unos buñuelos qué más empanadas pero empanadas de ya precocidas porque no quiero que mamá se ponga a hacer muchas cosas en la cocina ella las sabe hacer y muy ricas porque nosotros vendíamos empanadas pero no quiero que esté mucho tiempo en la cocina tampoco metida qué más es que es no me acuerdo bueno les voy a ir mostrando por en el resto del día qué es lo que vamos a ir haciendo para la comida y pues presentarles mis amigos y que vean la la mini rumba así que bueno empecemos porque hay que organizar la casa también todos los días hay que organizar la casa porque pidimos mucho aquí amigos mucho mucho porque le da pena está haciendo aseo es normal que ayude a la mamá mi bebé lavando el baño ellos siempre ayudan en la casa ellos son juiciosos cierto no sí ellos siempre lloran mi mamá porque mi mamá es solita no tiene mujeres más no tiene más no tiene más mujeres en la casa ay Michael es Michael no me va a acabar con el trasero ahora pues tan lindo mi bebé ay mi bebecito soy su bebecito no papá termine de lavar el baño que es lo único que va a hacer hoy es mío es mío vean y por qué aquí aquí se dice feliz cumpleaños Michael feliz cumpleaños sí es que ese globo se lo regalaron de cumpleaños a él y el bebé te lo está pidiendo Ya, ¿feliz? Dígale, gracias Gracias Dígale, gracias Dígale Michael Aby, dígale Michael Aby, Chuk se vio Chuk se vio Te quiero mucho, te está diciendo ¿Qué le gustó mucho? Vamos a ir con él Llora, pues, llora Llora, llora Bueno, y don Michael por acá Organizó el cuarto Almohadas todas Todas volteadas Pero bueno, lo organizó, que es lo importante Gracias, bebé Aquí uno no puede hacer comida tranquilo Porque le pegan en las nalgas En el trasero Bueno, por aquí vamos a hacer unas lentejas Están remojadas Aquí viene una libra remojada ¿Pero para hacer qué? Bolitas de lentejas con carne Son pasabocas Pasabocas, bueno, entonces Lentejas remojadas de un día para otro Cebolla picada Cabezona Cabezona Ajos Cebolla larga Tomillo Laurel Laurel Todo se... Y carne... Y una libra de carne de cerdo Esto es carne de cerdo Una libra de carne de cerdo Y una libra de lentejas Y una libra de lentejas Y cuando ya hay todo Bueno, y todo esto Todo esto lo vamos a moler Bueno, ya después les digo el siguiente paso Bueno, por aquí vean Vamos a molerlo en el molino manual A todos nos toca ayudar a moler Porque... Eso es... Usted vaya... Vaya extienda la ropa Vaya Ahí está Agua Caliente a gente de acá Diga Pío Diga Pío Pío ¿Cómo? Pío Pío Bueno, ya por aquí mi bebecito Le tocó el turno Muele que muele, muele Bueno, yo voy a poner a hacer el kisir Por aquí yo estoy haciendo el kisir El guiso para el kisir Ya tengo la cebolla Y yo estoy haciendo el almuerzo Y mi mamá está haciendo el almuerzo Una chileza de pollo ¿Qué es eso? Ah, si, esa venía así Yo la traía así Y por aquí ya tengo el kisir El bulgur Ya con agüita caliente Hervida Listo Y mi mamá está haciendo hoy Chuleta de pollo Qué bueno Qué rico Bueno, para este kisir Voy a utilizar este perejil crespo Porque el normal es de este El que siempre usan en Turquía De este, my donuts Pero este es my donuts crespo Pero es aynı, aynı Lo mismo Bueno, listo Por aquí ya quedó el kisir Quedó deli, 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 deli ¿El top? Ah, mamá Que quiere pancitos Y bastante grande Vea, esa cocada Vea Es que se me fue la mano Hice un kilo Traía un kilo Hice un kilo No pensé que fuera a quedar tanto Pero sí quedó demasiado Bueno Bueno, listo Ya estaba por aquí Todo molido La carne Y ahorita la van a colocar ¿Cuántos huevos? Dos huevos Dos huevos Dos huevos Ahí está molido La carne con las lentejas El laurel Huevos La sal Ahora sal al gusto Marina de trigo un poquito Un 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 Iquillo Murta Tus Échale Un poquito de comida Ya A ver ¿Cuál comino? Eso Echalo todo Comino Comino En turquía se llama casi parecido Como comino Comino Algo así No recuerdo ahorita Pero sí sé que es comino Ya Un poquito de laurel molido Más laurel Un poquitico Pero molido Lleva un poquito de polvo Para hornear Jam 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 No creo que es que se llama Y condimentos El que quiera echarle condimentos Condimentos Bueno, estamos echando este condimento Que es turco Que este lo traje Un poquito de este Especias Que van Y estas que venden aquí en Colombia Con revueltas Con color Y estas son revueltas con color Estas son especias revueltas Se mezcla todo Se mezcla todo Con el huevo Las harinas Y las harinas Especias Y salsa negra ¿Y salsa negra también hecha? No Vean por aquí el pajarito Pajarito Bebé Está juicioso Está juicioso ¿No? Ajá Ebe Televisión Vamos a hacer receso Vamos a hacer un receso Para gozar Porque ya la tripa no da más Por aquí vamos a comer Chuletica Con papa amarilla Arrocito Un almuerzo a la carrerita Porque hay mucho que hacer Eso es gaseosa Eso es que es naranjada ¿No? Y por aquí está mi mamá Ya comiendo Vean Don papá negro Por aquí acompañándonos hoy Por aquí El beberino Afie todo su bebé Bueno los demás no están Se fueron a jugar Un partido de fútbol Así que bueno Tocó Para los que estén comiendo Buen provecho Gracias Igualmente Le está colocando la queja al papito Le está colocando la queja al papito ¿Sí? El rojo que le está molestando Tamán Ah, tamán, tamán Bueno, ahora sí Ya después de haber descansado Ya mi mamá empezó a hacer Las bolitas Vean Bueno Y pues voy a ayudarle Porque vean Mire Eso es bastante Y aquí que terminemos Con tu época Igual nos dan las Las once de la noche ¿Qué es eso? Sarma ¿Sarma? No Sarma York Ajá Mira quién llegó Por el primer invitado Vean Mi primo Jefferson Bienvenida Vaya Salúdelo Vaya Salúdelo Córrele 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 Vea lo que nos mandaron Por aquí Vea Vea por aquí El papá negro Está enrumbado El Brillando la camioneta Vea 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 Miquiando por todos lados Y mira A mí me encanta Esta guayaba Se llama Guayaba coronilla Es ácida Esta es ácida Y me encanta Esta es guayaba Y esta también es guayaba Pero esta es guayaba dulce Esta es dulce Guayaba Bueno vamos allá Unas papitas De pasabocas También Por aquí No sé Ay amada Picada ¿No? De todito ¿No? Algo de todito O papasola No sé Para dar con Salsa Rosada Que bonitas flores Miren Aquí Habían Ocho familiares Vamos pues Oigan a mi hijo Por aquí me va a maquillar A ver A mí Me está cogiendo la tarde Ya llegaron Los invitados Y yo todavía Aquí encerrada Porque No he terminado Nos cogió la tarde Con todo Absolutamente Con todo ¿Será que me pongo este? No sé Me Pónganmelo A ver Yo miro Es que Hay algunos Que son amigos Y suscriptores Y algo Otros son Solo amigos Entonces pues Ya llegaron Algunos No me queda bien Es cierto que no ¿Ah? Esto no me queda bien ¿Qué vieja blusa? Este, este, este No, porque es para una lusa Como descartada Bueno amigos No me alcanzó el tiempo Para echarme Nada más en la cara Bueno El hecho es Disfrutar con la gente Con mis amigos Y pues Vámonos ya Para afuera Me van a ubicir Vean Me van a ubicir Por allí Vean Listo Vamos para afuera Afuera Para afuera ¡Vámonos ya! Bueno Bueno por aquí Vean la mesa lista Ya para afrontar todo Amigos Por aquí ya le han llegado Algunos Invitaditos Algunos Ella por allá La señora que está Ahí es suscriptora Y esa amiga Hace muchos Muchos años Es amiga mía También de la casa Ay perdón Uy Y por acá puesto En la calle amigos Porque de adentro De la casa Así no se puede Menos mal La calle está cerrada Está cerrada No sé No está Por lo que están Haciendo Construcción allá Veamos Don Papá Negro Por ahí A Don Turquito Por aquí Vamos para adentro Mi amor Venga vamos A Don Juan Manuelito Por aquí Mi bebecito Ajá para acá Mi amor Que está caliente El DJ estrella Le tocó El DJ estrella Y vea Y vea Por aquí Atendiendo A los invitados Vamos a llevar Cita Metález Ay López Ahí López Está bien En la puerta En el caché No Quencia Más cosas Clandera Sí Ay, venía un poco arriba Eh, café, ¿no? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ay, 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 mamá, bebé Ay, la música ¡Múscame! ¡Mamá! Y ya está. 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 Y ya está.